Chicos, tenemos noticias de Sonic 3, la película, pero esta vez es una noticia que, wow, les va a volar la cabeza, aunque no es el video que les prometí el día de ayer, ya que me tengo que ir nuevamente, y esto acaba de salir, es una noticia muy importante, porque el día de ayer se dio la premiere de Knuckles, o sea, mucha gente asistió a ver los primeros cuatro capítulos de la serie de Knuckles, que como saben, se va a estrenar el 26 de abril, y el 27 en todo el mundo, menos en España, que como saben, por el tema de que no hay Paramount Plus, bueno, en ese lugar se va a dar más adelante, pero bueno, la cosa es que tuvimos una pequeña entrevista con el actor de Knuckles, quien nos dijo cosas muy interesantes sobre Sonic 3, así que como siempre chicos, ya se la saben, ¿verdad? Revientan ese botón de like y comenten acá abajo a qué personaje te gustaría ver en Sonic 3. Y chicos, si llegamos, escuchen bien, a 2000 likes el día de hoy, ya mismo esta noche les subo el video que les vengo prometiendo hace casi una semana, una teoría que desde ya les digo, les va a volar toda la cabeza, porque es algo que todavía nadie lo mencionó, así que me parece que va a ser muy interesante un video muy pero muy especial, pero todavía no lo subo ya que tenemos noticias y esto es muy pero muy importante. El actor de Knuckles, Idris Elba, dijo que Sonic 3 es probablemente la película más indicada para los más fanáticos de Sonic, que va a ser súper emocionante y que Jim Carrey es increíble. A ver chicos, esto sinceramente estoy totalmente de acuerdo, creo que va a ser la primer película de Sonic que va a estar basada casi 100%, no les voy a decir 100% porque eso nadie lo sabe, es muy probable que obviamente que cambien bastante la historia, pero está basada directamente en una historia real de lo que viene siendo Sonic Adventure 2 y Shadow the Hedgehog. Así que eso de por sí ya es demasiado emocionante, pero acá lo interesante y si se acuerdan, Jim Carrey se había como retirado y dijo que a menos que la película sea muy interesante, no iba a volver. Y como saben, acá lo tenemos nuevamente interpretando a Eggman por Ende, la película promete demasiado chicos, me parece que va a ser lo mejor de lo mejor. Además, Idris Elba nos acaba de avisar que la película va a tener todos los easter eggs, no sé qué quiere decir con eso, pero bueno, me parece que va a tener muchísimas referencias, no sé si realmente todas, pero bueno, acá en el post de Country dice todos los easter eggs, lo cual, wow, me parece que esta película va a ser una bomba. Y también nos avisa de que Sonic 3 va a ser la película que más profundice el universo de Sonic, ¡pumba! Chicos, esto no sé, es demasiado emocionante, pero no sé si tanto como el video de esta noche, si es que llegamos a 2000 likes, llegaremos o no llegaremos, no lo sé, pero bueno chicos, suscríbanse para no perderse nada de nada. Mientras tanto, por acá les dejo un video donde René García, la voz de Vegeta, habló sobre Sonic 3 y su posible doblaje de Shadow, ¡no se lo pueden perder!